¿Qué es la Secretaría de Salud? ¿Qué es lo que hacemos? En primer lugar, fumigamos, es decir, a través de un medicamento que se llama el abate, cuando hay un foco rojo, es decir, fumigamos también la casa, en segundo lugar, que la sociedad participe principalmente en tapar sus recipientes, que es tapar sus tanques, el descacharramiento y creo que en esto lo vamos a evitar. Gracias. 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 Gracias.